Toma hoy mi corazón, oh Dios Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti Una ofrenda suave, quiero ser para ti Toma mi vida hoy, Señor Toma hoy mi corazón, oh Dios Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti Una ofrenda suave, quiero ser para ti Toma mi vida hoy, Señor Toma hoy mi corazón, oh Dios Vengo ante tu presencia a postrarme ante ti Una ofrenda suave, quiero ser para ti Toma mi vida hoy, Señor Una ofrenda suave, quiero ser para ti Toma mi vida hoy, Señor 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 Toma mi vida hoy, Señor